Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, más no el de este canal. Aseguran que Galilea Montijo enfrenta fuerte crisis matrimonial. La conductora Galilea Montijo es una de las famosas más activas en redes sociales y es común que comparta detalles de su vida familiar con sus miles de seguidores. Sin embargo, en las últimas semanas dejó de publicar imágenes al lado de su esposo Fernando Reina, hecho que aprovecharon algunos medios para asegurar que vive una crisis matrimonial. Según la botana, la estrella de televisión y el empresario pasan por difíciles momentos, motivo por el que ella no lo acompañó a una boda en octubre pasado. Sin embargo, la tapatía negó rotundamente la información y en su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía con la que acaba con los rumores. En la imagen se observa a Galilea Montijo junto a su hijo Mateo, su esposo y sus hijastros, Claudio y Alexis. Con mis muchachos, precisó como descripción de la imagen la presentadora, logrando más de 50 mil me gusta. Hasta el momento la pareja sigue negando los rumores de separación y aseguran están más plenos que nunca junto a la familia que formaron al lado de su pequeño y los hijos del político mexicano, con quienes Galilea tiene una excelente relación. Suscríbete para más videos.